La enunciación que se me dio para esta intervención habla del perfil del correcto diplomático. Correcto me pareció, en primera aproximación, una manera casi peyorativa para definir a alguien sin cualidades sobresalientes. Normalmente decimos que una persona sí es correcto, que es una manera más de decir no, no destaca nada. Pero fui a buscar al diccionario de la Real Academia y la primera acepción es bastante distinta, dice quien está libre de errores o defectos. Y la segunda acepción es dícese de la persona cuya conducta es irreprochable. O sea que ya hay una gran diferencia entre lo que damos por el significado de la palabra y lo que es en realidad. Ahora buscamos una definición y el diccionario nos da esta, pero ¿quién está libre de reproches? Más en un tiempo en que hay una complacencia en atribuir cosas horrendas en cualquier personaje más o menos público. Entonces buscando esta definición recordé las cavilaciones del mayordomo de la novela del caso Ishiguro, lo que queda del día. Este mayordomo busca definir el gran mayordomo y en sus dificultades se dice que al procurar esa grandeza, según tal mayordomo, se corre a menudo el riesgo de tomarlo superficial por lo esencial. Sana advertencia. Y después de mucho debate se dice que la grandeza es tener la dignidad que corresponde a la propia posición. Da la impresión que gira en círculos y termina mismo dándose cuenta de esto y cita a un colega, otro mayordomo, quien dice que la dignidad se tiene o no se tiene. O sea que no hay una definición. ¿Qué relación hay entre un mayordomo y un diplomático? Los dos servimos en servicio exterior, en el caso Stevens, el mayordomo de la novela, él siente como sentimos muchos diplomáticos, que hemos contribuido a la tarea a los esfuerzos diplomáticos del patrón. En este caso, Lord Arlington, que negociaba entre su país el Reino Unido y Alemania en la inmediata preguerra. Cuando hablamos entonces de negociación, vemos que asoma un ingrediente, el ingrediente de la negociación, que en el Gran Siglo, que coincide con el Reino de Luis XIV, el Gran Siglo trata en su afán de cultivo del idioma, del renacer del cartesianismo, de búsqueda de un modelo simétrico perfecto, busca definir la negociación. Entre los escritores que se dedicaron a este tema, me pareció que sobresale François de Callier, quien en muchas otras negociaciones tuvo a su cargo la negociación reservada con los Países Bajos de los términos que llevaron al Congreso de Rieswick de 1697 y a la paz con la que terminó. Callier prepara a la muerte de en el año 2014, una larga carta regente sobre la importancia de la negociación. Esta carta se publica en 1716 bajo el título de la manera de negociar con los soberanos. La obra de Callier ha sido tomada incluso en los cursos de Management por las Academias de Negocios como la obra central para la negociación. Y ha conocido desde el siglo XVIII hasta ahora muchas revisiones, algunas de hace muy pocos años. él, entonces, en un párrafo muy conocido de esta carta de su obra, dice cuáles son o deben ser las cualidades de los diplomáticos. Y Callier dice así. El buen diplomático ha de tener en mente de observador, ton de aplicación que impida, sea distraído por placeres o diversiones frívolas. Ha de tener un sano juicio que tome la medida de las cosas como son y que vaya derecho a su objetivo por los caminos más cortos y naturales, sin perderse en refinamientos sin sentido o en sutilezas. Sigue Callier, el buen negociador ha de tener el don de penetración que le permita discernir los pensamientos de los hombres y reducir por los menores movimientos de sus rasgos las pasiones que se agitan por dentro. El diplomático ha de ser rápido, lleno de recursos, buen oyente, cortés y agradable. No deberá tratar de ganar fama como ingenioso, ni ser tan quisquilloso como para divulgar información secreta solo para ganar una discusión. Sobre todo, el buen negociador ha de tener suficiente autocontrol como para resistir el deseo de hablar antes de reflexionar en lo que quiere decir. No ha de caer en el error de suponer que un aire de misterio con secretos hechos de nada y la menor vagatela exaltada a nivel de asuntos de Estado, ya que esto no es sino el síntoma de una pequeña mente. Y sigue maracando cualidades o dones que hay de tener algún diplomático. Y continúa, ha de ser capaz de simular dignidad, volvemos al mayor gromo de lo que queda el día. Ha de ser capaz de simular dignidad aun en caso de no poseerla, pero al mismo tiempo ha de evitar toda ostentación de mal gusto. El coraje es otra cualidad esencial, ya que ningún tímido puede esperar llevar al éxito una negociación confidencial. El negociador ha de poseer la paciencia de un relojero y estar libre de prejuicios personales, de naturaleza calma y apto para soportar a los tontos. En realidad tan necesaria. Ha de estudiar historia, idiomas, entre los cuales cita latina, alemán, castellano, italiano, francés, no porque le escriba en francés, conocimientos de literatura, ciencias, matemáticas y derecho. Y termina el párrafo. Finalmente, ha de recibir generosamente. Un buen cocinero es un excelente conciliador. Es agobiante leer lo que dice Gallier porque dibuja una especie de ser mitológico. Pero yo todavía añadiría una cualidad que tantas veces falta en nuestras latitudes, y que es, refraseando a Berlén, el matiz y nunca el color. Es el matiz. Solimos pecar por ser tajantes y nos falta muchas veces ese ton para el matiz. Como dijo un gran santo, hay que saber ver que lo que nosotros de nuestro lado vemos como cóncavo es para nuestro interlocutor convexo. Es una verdad, es el mismo objeto visto desde dos puntos de vista. La suma de estas sinfín de excelencias de Gallier nos lleva, me parece a mí, de la mano a la figura de quien creo, estamos unánimes en reconocer como el príncipe de los diplomáticos. Y hablamos de Jean-Maurice de Talénat de Rigor, quien de los 84 años de su vida pasó una buena parte influyendo tanto en la vida política de su país, Francia, y de Europa. En un lapso que se extiende de la Revolución Francesa a la monarquía de Louis Philippe de 1830. La larga actuación de Talénat en la vida diplomática oficial de su país fue calificada y a veces muy cruelmente como la de alguien que era capaz de cambiar rápidamente de bando. Él lo hizo y al final de su vida dice que siempre tuvo una idea y que esa idea era Francia. Personalmente creo que sí. Hay muchísimas biografías muy interesantes sobre Talénat. Se ha escrito muchísimo y hasta hace poco. Por ejemplo, Adam Samuelsky escribe en su libro sobre él, no es sobre él sino que lo escribe en una parte de su libro de 2007, Los ritos de la paz. En el libro de Samuelsky él habla del Congreso de Viena, y califica al Congreso como probablemente el episodio más fructífero de la historia moderna. No solo rebujó completamente el mapa, también determinó qué naciones tendrían existencia política en los siguientes 100 años y cuáles no. Transformó completamente el manejo de las relaciones internacionales. Sus consecuencias, directas o indirectas, incluyen todo lo que desde entonces ha tenido lugar en Europa. Incluso el nacionalismo agresivo, el periodo bolchevique, el fascismo, las dos guerras mundiales, y por último la formación de la Unión Europea. Este elogio de Samuelsky al Congreso de Viena, desde luego describe la invitación brillante de Talénat, que siendo representante de un país como Francia, vencido y humillado con su talento, con su negociación, con su don, con su conversación brillante, con todas las dotes que lo adornaban, logra ubicar a Francia entre las grandes potencias, y consigue para Francia una solución que tiene en cuenta ese rango que él buscaba. Entre otros biógrafos de Talénat, me ha gustado mucho la biografía de Doug Cooper, un gran señor como él, bajador británico en Francia, y en 1932 escribe esta biografía, que Harold Pickles, otro bastante brillante diplomático británico, definió como la historia de un individuo concebida como una obra de arte. Un capítulo que me interesa ahora citar, es en el que Doug Cooper habla de la oración fúnebre que Talénat pronunció el marzo de 1838, el año de su muerte, en la Academia de Ciencias Morales y Políticas de París, en honor de su sucesor como ministro de Relaciones Exteriores. Talénat fue cuatro veces ministro de Relaciones Exteriores de Francia. Fue seguido por quien había sido solo dos veces ministro de Relaciones Exteriores, un hombre de familia, hermana francesa, Jean Reinhardt, como lo definen de una carrera no excesivamente distinta. Talénat tenía una fama notable en toda Europa, y llega a esto, a esta reunión de la Academia, un silencio impresionante, y esta participación de él, él mismo la define como su despedida del público. En cuanto Talénat empieza a hablar, el público se da cuenta que más que, otra vez, la habilísima maniobra de Talénat, más que hablar de su sucesor, él se retrata a sí mismo. Y entonces define lo que es el perfecto ministro de Relaciones Exteriores. O sea, otra vez, no habla de Reinhardt, sino habla de... Y dice así, el perfecto ministro de Relaciones Exteriores tiene que tener una especie de instinto que ha de acompañarlo siempre, que impedirá que se comprometa en cualquier conversación. Ha de tener la facultad de aparecer abierto, y sin embargo, continuar impenetrable. Ha de ocultar la reserva con aire de abandono implicente. Ha de mostrar el talento hasta en la selección de sus entretenimientos. Su conversación debería ser simple, bañada, inesperada, siempre natural y a veces cántida. En una palabra, nunca debería dejar de ser, ni en un instante de las 24 horas, un ministro de Relaciones Exteriores. Y sin embargo, todas estas cualidades, con lo raras que son, podrían no ser suficientes si la buena fe no les diera la garantía que casi siempre requiere. Y este es un punto en el que debo decir, no, la diplomacia no es una ciencia de engaño y duplicidad. Si la buena fe es necesaria en todos los asuntos, lo es sobre todo en las transacciones políticas, ya que es lo que las convierte en firmes y duraderas. La gente ha cometido el error de confundir reserva con engaño. La buena fe nunca autoriza el uso del engaño, pero admite la reserva. Y la reserva tiene la peculiaridad de aumentar la confianza. Esta afirmación en boca de Talleyrand es muy reveladora y, como lo dijo en su descripción del público, le está calificando una vida de negociación. Cuando hablamos de negociación, viene a la mente otra novela. Vamos a pasar de tratados a... Sí, tratados de biografías a novelas. Una corta novela del año 58 de Francis Valder, que se llama Saint Germain. En Saint Germain, por la negociación, Valder, su nombre ficticia, imagina a cuatro diplomáticos reunidos en Saint Germain en 1570 para negociar la paz entre católicos y juvenotes. El trabajo de estos negociadores es definir las ciudades que serán cedidas a uno u otro campo. Las personas que se hablan, se conocen, se estiman, no se conocen, y entran en una especie de alquimia cínica, un juego de concesiones e imposiciones, y que llega al final del bucado, que es la paz. Recomiendo la lectura de Saint Germain o las negociaciones, un libro corto, muy ameno, y con una imagen de negociaciones, siempre con este ingrediente presente en todas, que es la de concesiones mutuas, etc. Vamos a terminar con otra obra, esta también biográfica, de Daniele Barret, diplomático italiano, de los años 20, 30 o antes, y una obra muy simpática del que se llama The Laughing Diplomatico, mejor es el título en italiano, aunque él la escribió en inglés, tenía una excelente formación en inglés, y la obra en italiano es The Diplomatico Sorridente, que define mucho más el objetivo. Barret habla de la carrera como un estilo de vida, pero no un desfile ni más, no era de suspenso. Él fue un trabajador, como lo calificaba, alguien duro, pero no ambicioso, poético, amistoso y leal. Y me parece que el consejo que da Daniele Barret, no sé cómo se ha sido explicado en los diplomáticos, los anteriores y los que ahora lo son y los que vengan, que es nunca nos tomemos demasiado en serio. Eso nos va a hacer la vida más fácil a nosotros y a los demás. Muchas gracias.